This is the best of both worlds Y ya me cautivó Era de que ella era compositora y él era cantante Entonces ella ya le hacía canciones a él Ya era de las épocas Ya medio bajas de Disney Channel O sea, ya era cuando medio valían verga Big Time Rush era buena Big Time Rush era buena Ya es más 2000s Pero era buena No a nivel de GOAT, pero era buena Big Time Rush No vi esta mamada Se ve pendejona Para no hacerle el cuento largo No vi esta, ni tampoco vi esta No vi, ya son como muy modernas esas pa' mi Drake y Josh Drake y Josh es GOAT No hay más que decir Drake y Josh era GOAT De las últimas gran series de Nickelodeon Si no es que la mejor Esta mamada no me acuerdo Así que no me acuerdo Buena suerte Charlie A mi se me gustaba Buena suerte Charlie Era buena Buena suerte Charlie era buena Todavía era de las buenas Güey, me encantaba su protagonista No me acuerdo como se llamaba la protagonista Güey, me encantaba Pinche vieja hermosa Hannah Montana Tenía 16 ¿Y cuántos años pensabas que tenía yo pendejo Cuando vi esa serie? Dice Tenía 16 Pues imbécil Yo tenía 14 O 13 O no sé Idiota No sé tantos tenía Güey, pero tenía un chingo También estaba yo de la misma edad Estúpido Pues sí De todo me quieren acusar De que si yo era no sé qué Y es como de Güey, pues yo también A ver Hannah Montana No le alcanza para Goat Pero estaría como pegándole This is the best of both worlds Shouldn't I take it slow And you rock at the show You got the best of both worlds Si era buena Esta no la vi Era como unos superhéroes Pero si la alcancé a ver Y era basura Olvídenlo Si la alcancé Y era basura Ay Carly Creo que es Buena No le alcanza para Goat Es buena y Carly Pero no le alcanza para ser Goat Bueno, a mi parecer A mi parecer No le alcanza para ser Goat Jessie Eh Meh Meh Jessie estaba como Meh Esta era basura Con Zendaya era basura Estaba bien cool Era güey Que imposible Para mí era meh O sea Nunca me encantó Era como meh Que imposible Esta de Libby Maddie No la vi No la vi Es que hay muchas que ya son como modernonas Lizzie McGuire Lizzie McGuire No sé si está en Goat O es buena Es que hay que respetar los lugares güey Goat es Goat Si no amabas a Hillary Dove Algo le pasaba a tu pinche A tu pinche esta Hillary Dove De 30 años Es deliciosa Es hermosa La Hillary Dove De 30 años güey Es hermosa Yo todo prieto En la secundaria Diciendo Ay Quisiera tener una novia Como la Lizzie McGuire Si señores Si Dios mío Perdóname Por lo que voy a hacer Cuando termine El stream Señor Perdóname Pero soy débil Ned Me va de verga Lo que digan Ned Es Goat Si que lo era Con Ned Con Cookie Como se llamaba la morra Mose Mose se llamaba Mose Ned Y Cookie Si era Goat Y luego vieron lo que salió De que estos güeyes Esta serie fue de hace 15 años Y hace unos días Y hace unos días Esos vatos hicieron Un podcast Y a la morra No lo dijo claramente Pero dio a entender Que en las grabaciones La primera mamada Que le hicieron al Ned Se le hizo esta morra Ahora si que entre grabaciones La Mose y el Ned Se daban cariño Phineas y Ferb Goat ¿No? Phineas y Ferb Si es Goat Phineas y Ferb La neta Alto programa Alto programa Phineas y Ferb Shake it up Shake it up Era buena Salía Zendaya Y salía la otra morra Que después Se hizo actriz No sé que tantas mamás Era como niña tierna Después no sé que le pasó Y se hizo un desmadre Bella Thorne Bella Thorne Se llamaba la morrilla Bella Thorne Y Zendaya Y era un programa Donde según ellas Bailaban en una madre Estaba cagado La canción me gustaba A ver déjame ver Si por aquí está la canción Shake it up Shake it up Perdónen Soy Old Vénse a la verga Era buena Era buena No le alcanza para Goat Era buena Por lo regular Los temas de las De las Estas eran muy buenos Ahorita que me acuerdo Los temas eran El tema de Big Time Rush Era bueno El tema de Drake y Josh Era muy bueno Take some time To realize Esa me gustaba La de Hilary Dove También estaba buena Si no mal recuerdo Sony con las estrellas Yo amaba a Demi Lovato De las chicas Disney Era la que más me gustaba Ella después hizo gorda Y empezó a tener ideas Bien raras de la vida Pero a mí me gustaba Mucho Demi Lovato Pon la de Big Time Rush Está bien Lo pidió el público Hey Hey De Rush Got it Big Time Sony Yo digo que Sony era me Les digo que nunca me encantó Stan Raven era buena Ya es más old Es más de las épocas De Lizzie McGuire ¿Cuál era esta mamada, güey? No sé qué es esta mamada La neta Yo creo que no la vi Victorious Victorious Güey, la de Victorious Era muy buena La canción de Victorious Yo digo Que Victorious Era goat Vamos a poner la canción ahorita Y estaba muy cagada, güey Salía de Ariana Grande A mí Victoria Justice Demasiada La morrita La otra Güey, todas estaban guapas, güey Era la serie Donde todas eran hermosas Hermosas Uh, qué sexy estaba esta morra, eh Buena canción, eh Buena canción Muy buena canción Muy buena serie Para mí es goat A mí me encantaba Victorious La última buena serie De Nickelodeon A mi parecer Los hechiceros de Weverly Place Aquí quizá vamos a tener Eh, discrepancias Con el público Porque a mí no me gustaban Los hechiceros de Weverly Place O sea, los veía Estaban cagados Pero Se las voy a dejar en buena Aunque para mí era un meh Mano, la gente está diciendo me Se queda en me A mí nunca me encantó Los hechiceros de Weverly Place Esquimo Sí vi Esquimo Pero no me gustaba Era como una serie mexicana Esquimo Es el lugar Donde Tito y Tavo Van a divertirse Esquimo Mi hermano también veía Yannick que le dio una mamada Que era chilena Wey No sé si ustedes Se acuerdan de De una mamada chilena Kaiju Carcú Wey Se llamaba Carcú Muy bueno Cobreloa Muy bueno Si era Carcú Wey Chilenos no se les entendía Una mierda Wey Zack y Cody Gemelos en acción Estaba bien También salía la modesta Que salía en Sharpay La que salía en HiHoo Musical O sea, yo hoy te puedo ver Sin pedos Drake y Josh Te puedo ver sin pedos Victorious Te puedo ver sin pedos Finas y Fer O el mandador de supervivencia Escolar de NET Pero si tú me dices Te vas a poner a ver Zack y Cody Te digo Mejor me la jalo Mejor me pongo unas Unas buenas películas Japonesas Y no precisamente De Akira Kurosawa Y le damos Soy 101 Era Es Y será Goat No hay ni duda Y el tema Joya Me encantaba Soy en una culera Si Todas eran bien P***as Si Todos eran bien Simps Si Chader un pendejo Si Le dieron el trabajo Porque era la hermana De Britney Spears Si Pero aún así Gran serie Se acuerdan de los Perapods Soy 101 Aquí Y vamos a escuchar Obviamente El tema Era muy bueno No sé si es el mejor De los de Nickelodeon Todavía no sé Se está dando un cerrón Pero era muy Buen Tema musical ¿Estás listo? ¿Estás listo? Uhhh Uhhh Ahí se ve decente La morra Güey Pero ya después Se puso C***ísima El chad Era un pendejo Güey Bien La victoria De Justice Yeah 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 Ah el El manual De supervivencia Siento que acabó Medio de forma abrupta El manual de supervivencia Es con la venera Como que Estaba chido Y se acabó Victorios creo que Ni siquiera tuvo un final El de Drake y Josh También se me hizo así Como de verga El final fue así Como muy cortado El de Soy Creo que fue bueno Que se cuenta Soy si era como una novela O sea como que Tenía esas situaciones Y después llegaban Un clímax Y se acabó Drake y Josh No o sea Drake y Josh Pudieron haber sacado Tres temporadas más Y no pasaba nada Porque realmente La historia no avanzaba mucho O sea Drake siempre era O sea Drake Siempre era lo mismo Josh siempre era lo mismo No avanzaban O sea no evolucionaba El personaje En Soy si era como una novela Y Sammy Kat Es una mierda Sammy Kat era una mierda Esa si Esa si la vi Y a pesar de que Me caía muy bien Las dos Ya cuando las vi juntas Era como Ay sácate una Mija Me estás aburriendo La verdad Yo lo empecé a ver Y dije a ver Va a enseñar una chichi No No quiero ver nada No quiero ver nada más Entonces Así quedó señores Así quedó Las series Goat Drake y Josh No Los guerreros wasabi Güey Qué buenos eran Los guerreros wasabi Es que no salen O sea A mí me mandaron La ¿Cómo se llama? La tier list Como está Pero Los guerreros wasabi ¿Cómo se llamaba esta? Que era como de rock Estoy en la banda Puta Qué buena Era la intro de esa madre Iron whistle Estaba muy verga Qué buena Pero le digo Era de Disney XD Entonces creo que no la ponen Nada más dejen de poner El de Hannah Montana Y ya nos despedimos De las series No nos despedimos nosotros Era muy buena Dentro del de Hannah Montana Qué buena canción Era Muy buena canción Muy buena canción Antes se hacían las cosas Con amor No nos despedimos nosotros No nos despedimos nosotros